Buenas tardes a todos, los oyentes y las personas que nos están viendo a través de Medicina y Salud Pública. Yo soy el Dr. Rafael Santini Domínguez, soy cirujano vascular, tengo mi práctica en el pueblo de Ponce, en el grupo de Caribbean Basular Center junto a la Dra. Vélez y el Dr. Jorge Martín Trabal y operamos en el Hospital Centro Médico San Lucas en Ponce. En el día de hoy vamos a estar hablándoles de un tema que me parece muy importante para nuestros pacientes y para los médicos primarios, que es la prevención y el cernimiento, cernimiento quiere decir pruebas diagnósticas que hacen el diagnóstico temprano antes de que el paciente desarrolle problemas de enfermedades vasculares. Las enfermedades vasculares son sumamente comunes en los Estados Unidos, alrededor de 25 millones de personas parecen de algún tipo de enfermedad vasculares. Algunas de las enfermedades vasculares más comunes que nosotros vemos en nuestra clínica y son las cuales nos vamos a estar enfocando ahora son enfermedades de las carótidas, que son las arterias que están en el cuello, enfermedad de las arterias de las piernas que se llama, que se conoce como enfermedad periférico arterial de las piernas y vamos a estar hablando un poco de aneurismas de la aorta abdominal. Un aneurisma es un agrandamiento de la arteria. Todo esto yo se lo voy a estar explicando un poco más adelante. Voy a empezar, lo voy a dividir en patologías, enfermedades, enfermedades y todos los que nos estén viendo pueden hacer sus preguntas y yo me detendré y las estaré contestando una a una. Una de las enfermedades más comunes que nosotros vemos es la enfermedad aterosclerótica de las arterias de las piernas. La aterosclerosis es prácticamente que la arteria se calcifica por grasa y se daña, daña el flujo sanguíneo y no es adecuado y los pacientes terminan desarrollando dolor al caminar, úlcera, gangrena. Puede ser una enfermedad sumamente incapacitante y el paciente puede, si no se trata adecuadamente, puede terminar con una amputación de la pierna, ¿verdad? El paciente puede terminar con una silla de ruedas, inclusive encamado. O sea, que esto es una enfermedad que es sumamente debilitante. Además de esto, pues, carga un precio inmenso, ¿verdad? En los costos de salud en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Ahí está la importancia de prevenirlas y hacer las pruebas de salimiento adecuadas y a tiempo. Vamos a empezar a hablar de los factores de riesgo, ¿verdad? ¿Quiénes son los pacientes que están en factores de riesgo para este tipo de enfermedad en las arterias de las piernas? Los pacientes que tienen más de 65 años. Los hombres masculinos tienen un factor de riesgo para esto. Los pacientes fumadores. El fumar es el factor de riesgo número uno relacionado, ¿verdad? O que más causa este tipo de enfermedad. Y el factor de riesgo que es eliminar, que se puede eliminar y que se puede controlar o es evitable. Otro factor de riesgo puede ser pacientes que tienen presión alta, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen fallos renal o hemodiálisis y la obesidad, si ya no la menciono. Entonces, ¿cómo prevenimos este tipo de enfermedad? Lo más importante para prevenir este tipo de enfermedad es prevenir los factores de riesgo. Como por ejemplo, la obesidad. Pues la obesidad, ¿cómo bregamos con la obesidad? Dieta, dieta baja en carbohidratos. Ejercicio. El ejercicio se recomienda tres veces en semana por lo menos 30 minutos. Estas personas que son sedentarias, que están todo el tiempo en una silla, ¿verdad? Que no tienen una vida muy reactiva por sus condiciones, pues están a riesgo de desarrollar cualquier tipo de enfermedad vascular. Los pacientes que fuman, ¿verdad? El, 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 como yo digo, el paciente que fuma prácticamente se está matando, se está quitando la vida poco a poco, día a día, mientras fuma. Se está haciendo daño. Existen diferentes tipos de terapias, existen pachos de dicotina, existen chicles, existen los famosos cigarrillos electrónicos, que hay un poco de evidencia que dice que puede ayudar a, a dejar de fumar. La diabetes, ¿verdad? La diabetes es otro factor de riesgo. ¿Cómo, cómo podemos disminuir el desarrollo de diabetes? El ejercicio, mantener una vida activa, un buen peso, un peso adecuado, no estar obeso. Hacer una dieta adecuada. Que, que, ¿verdad? Que sea alta en carbohidratos, en baja carbohidratos. Disculpenme que sabemos que en Puerto Rico es bien difícil. Si controlamos todo esto, disminuimos el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad arterial de las piernas. ¿Alguna pregunta hasta el momento de las personas que me están viendo? Ok, pues tenemos una pregunta aquí, que dice, ¿qué malos hábitos del día a día pueden generar este tipo de complicaciones? ¿Verdad? Como les mencioné, el fumar, ¿verdad? Persona que está fumando todo el día, la persona que está sedentaria en una silla, todo el tiempo sentado, no tiene una vida activa, no hace ejercicio, lo que hace es estar frente a un televisor todo el día. Personas que no toman sus medicamentos adecuadamente, esto es un hábito que los afecta, ¿verdad? Si no te controlas tu diabetes y tu glucosa, no controlas tu presión, todo esto te va a terminar afectando los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, ¿verdad? Puede ser la actividad del cuello, de las piernas, entre otras. Entonces otra pregunta aquí, que dice, ¿cómo influye la genética en el desarrollo de estas enfermedades? Pues mira, sí hay un historia genético, interesantemente, está más asociado a tener una madre con la enfermedad, una fémina, que sea tu mamá, como tu mamá, o un familiar cercano, ¿verdad? Como ya sean tus hermanos o tus padres, pero especialmente la madre. Hay enfermedades que son genéticas, que pueden afectar las arterias de tus piernas, como son los altos niveles de homocisteína, que es una sustancia que es dañada para las piernas, para las arterias de las piernas, o arterias del cuerpo. O sea que sí hay unos tipos de enfermedades que son genéticas, que se heredan, que pueden afectarte los vasos sanguíneos del cuerpo entero. Ok. Voy a seguir ahora con la prevalencia, la prevalencia de esto, alrededor del 5% de los pacientes con más de 50 años aparecen de este tipo de enfermedades de las arterias de las piernas, y a medida que van envejeciendo, pues va aumentando ya después de los 65 años, ya alrededor de un 10%. Y por eso es que se recomienda hacer pruebas de cernimiento, ¿verdad? La prevalencia en Puerto Rico es bien difícil de saber porque, pues, no tenemos una base de datos para llevar a cabo esto, pero yo les puedo decir que se ve bien a menudo, nosotros tenemos la clínica llena de pacientes con problemas de las arterias de las piernas, ya que nosotros tenemos una de las incidencias más altas en diabetes en todo el mundo, y también tenemos una incidencia bien alta de fallos renal. Todo esto contribuye a desarrollar la enfermedad de las arterias de las piernas. Es otra preguntita por aquí. Ok, ¿cuál es alguno de los síntomas de alarma? Pues mira, los síntomas principales de enfermedad de las arterias de las piernas son los siguientes. Dolor al caminar, pero es un dolor bien específico, hay muchos dolores de las piernas. El dolor relacionado a las arterias es un dolor que el paciente tiene después de caminar cierta distancia, y es un dolor que es un calambre, y es un calambre muscular, usualmente es en las batatas o en los pies. A diferencia de otros dolores, como los dolores de la espalda, los dolores de la espalda empiezan en la cadera y viajan hacia abajo. El dolor debido a las arterias usualmente empieza abajo y va subiendo. Y es repetible, el paciente me dice, camino tres minutos y me da dolor, descanso. Vuelvo a caminar tres minutos y vuelvo y me da dolor. Eso se llama claudicación. Otro de los síntomas es dolor al descanso, que sería el mismo calambre que le pasa al caminar, pero ya sin caminar, ya es más severo. El flujo sanguíneo está tan afectado que el paciente le da el dolor a pesar de que no está haciendo ningún tipo de ejercicio. Los otros dos síntomas o signos que son un poco más graves son la gangrena, que tienen un dedito muerto, sin flujo sanguíneo, o úlceras que no sanan. Eso ya es un poco más grave, y el problema con esto es que pone la piel en riesgo, y es algo que se tiene que tratar con urgencia, para evitar que el paciente termine con una amputación. Muchas de las amputaciones se pueden evitar con la evaluación de un cirujano vascular. Tengo otra preguntita aquí, que si tiene que ser obesa para desarrollar una enfermedad vascular. No. Nosotros tenemos muchos pacientes que son delgados y desarrollan enfermedades vasculares y usualmente son relacionados a otras condiciones, como fumar. Puede tener una persona delgada que pueda tener enfermedades de las arterias, pero la obesidad en un factor de riesgo es bastante significativa. Entonces, otra preguntita aquí, ¿los ateromas pueden empezar a formarse en nuestras arterias desde que somos jóvenes, aunque tengamos niveles normales de colesterol? Sí. Esto es parte del envejecimiento. Realmente se forma un tipo de placa, ¿verdad?, que se ha descrito, que empieza en temprana edad en pacientes que tienen factores de riesgo y siguen aumentando hasta llegar a la BG. Pero también tenemos personas envejecientes que, yo le he hecho estudios, tienen las arterias completamente saludables. Eso sí hay un factor genético y sí puedes desarrollarlo teniendo niveles normales de colesterol. A veces hacemos los estudios de colesterol, el paciente tiene totalmente el colesterol normal, pero tiene otros factores de riesgo que lo afectan. Tengo otra preguntita por aquí. Si tengo fallos renal, ¿debo balones con un médico vascular? Pues mira, se recomienda que pacientes con más de 50 años que tengan cualquier factor de riesgo como enfermedad real, sí se le hagan estudios de cernimiento de las carótidas y de las piernas. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo, un 5% de los pacientes como ustedes tienen riesgo de tener enfermedad vascular. Sí, sería bueno que lo disfrutas con tu nefrólogo. A ver si tú tienes los factores de riesgo para, ¿verdad? Hacer unas pruebas diagnósticas y tratarlo adecuadamente de así tenerlo. Entonces tenemos una pregunta aquí que dice que quiere decir la angina estable. La angina estable es, ya esto es un problema cardíaco del corazón. Nosotros como cirujanos vasculares usualmente no no somos especialistas del corazón, pero una angina estable prácticamente es una angina que no empeora, ¿verdad? Y que no quiere decir que estás teniendo un infarto o que te puede causar un infarto. Ok, ¿cuándo mi médico primario debe hacer un referido? Otra de las preguntas. Pacientes más de 50 años con dos factores de riesgo o más. Los factores de riesgo como mencioné anteriormente, diabetes, hipertensión, que tengan enfermedad coronariana, obesos, fumadores, o pacientes que tengan más de 65 años. Todos los pacientes más de 65 años hay una indicación para hacer pruebas de sentimientos vasculares. Otra preguntita. ¿Cuándo mi médico primario puede hacerme referido? Ok, ¿puedo correr el riesgo de amputación? El riesgo de amputación es significativo en pacientes que tienen gangrena, úlcera o dolor al descanso, cuando tienen enfermedad de las arterias. Ok, si tienes claudicación que es dolor al caminar, el riesgo de amputación o de perder la pierna es extremadamente bajo al nivel de que solamente se recomienda manejo médico, no se recomienda ninguna intervención. Ya cuando está más avanzado como el dolor al descanso o gangrena úlcera, sí se recomienda hacer una intervención por la cual se recomienda que un vascular vea a este paciente. Otra preguntita. ¿La gangrena se sigue viendo como resultado de esta enfermedad? Sí, la gangrena es uno de los hallazgos y puede causar la pérdida de una extremidad en cualquier tipo de paciente. Entonces, voy a hablar un poquito de las pruebas de sentimientos para la enfermedad de las arterias de las piernas, ¿verdad? La prueba de sentimiento principal es lo que se llama un estudio fisiológico arterial, el cual mide las presiones, al igual que se mide la presión en el brazo, ¿verdad? Los pacientes hipertensos, pues se hace una prueba en la cual se mide la presión en el tobillo y en los dedos para ver cuánto flujo, cuánto porciento de lo que sale del corazón llega a las piernas, ¿verdad? Lo normal es que el paciente tenga un valor de 1, ya menos de 0.9 o más de 1.2, pues es algo anormal y merita la evaluación de un cirujano vascular. Otros estudios de sentimiento de las piernas son los estudios de ultrasonido en los cuales pueden ver las arterias por dentro, ¿verdad? Sin casi ningún tipo de intervención y en este pueden ver si hay estrechez, ¿verdad? O obstrucciones, oclusiones de las arterias, lo cual también debería referirse en cirujano vascular para evaluación. Estos estudios son sumamente comunes, no causan dolor, son muy fáciles de hacer, usualmente duran 15 minutos, 20 minutos, no requieren estar en ayuda, ni nada por el estilo, pero sí requieren una receta de su médico primario. Y como mencioné anteriormente, el paciente tiene más de 50 años con más de dos factores de riesgo o más de 65 años, ya sea hombre o mujer. Deja a ver si tengo alguna preguntita. Estamos hablando de ataque cardíaco. Realmente, tener enfermedad de las arterias en las piernas, sí se sabe que te pone a riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Es por esto que los pacientes que tienen enfermedad de las arterias de las piernas se recomienda estar en aspirina o antiplaquetario y en medicamentos para el colesterol, como una estatina, porque se sabe que disminuye, pacientes con enfermedad de las piernas, de las arterias en las piernas, disminuye, estos medicamentos disminuyen el riesgo de desarrollar un infarto cardíaco, o sea, que también tiene otros beneficios, además de evitar las úlceras y la gangrena. ¿Cuál es la comodidad principal? Me preguntan, ¿qué es ese tipo de enfermedad? Pues mira, la principal, la más daño que hace es el cigarrillo. De todas las enfermedades que, todos los factores de riesgo que he mencionado, el cigarrillo, y es algo que es prevenible, ¿verdad? Porque el cigarrillo es una decisión que toma el paciente de fumar, a diferencia de la diabetes, que a veces los pacientes la desarrollan a pesar de que han tenido una vida saludable. Ok, tengo aquí, ¿esas pruebas son preventivas o como resultado de la sospecha de la enfermedad? Pues mira, se pueden hacer esas pruebas para hacer el diagnóstico en pacientes sin síntomas, pero con factores de riesgo, o se pueden hacer esas pruebas a pacientes que ya tienen síntomas. O sea, que pueden ser de cernimiento, que quiere decir cernimiento, antes de que el paciente desarrolle algún tipo de síntoma, o para hacer el diagnóstico en pacientes que tienen síntomas, síntomas ya. O sea, a cualquiera de ese tipo de pacientes se le puede ordenar. Entonces, me preguntan qué tipo de cirugía se utiliza para este tipo de enfermedad. Pues mira, la cirugía principal se hace un cateterismo de la pierna, lo que se llama un angiograma. Esto consiste en un pinchacito, ¿verdad? A través de la ingle y a través de ese pinchazo nosotros podemos abrir la arteria, destaparla y mejorar el flujo sanguíneo en la mayoría de los casos. El segundo paso, digamos que el paciente tiene una enfermedad bien avanzada y no puedes hacer nada del cateterismo, pues ya el segundo paso sería hacer un bypass, que es una cirugía abierta, que necesita una incisión un poquito más extensa y más compleja, ¿verdad? Y con unos riesgos un poco más altos. Tengo aquí, si mi papá ha pasado por un infarto, puede practicar deporte. Eso es una pregunta, ¿verdad? Si ha tenido un infarto cardíaco, es una pregunta que debería hacerle a su cardiólogo. Dependiendo del tipo de infarto y la función cardíaca que tenga, pues van a hacer las recomendaciones. ¿El adormecimiento de las manos está relacionado a la enfermedad vascular? Sí, podría estar relacionado a la enfermedad vascular, especialmente a la diabetes. La diabetes puede causar neuropatía y está relacionado a la enfermedad vascular porque la diabetes, la glucosa alta, te daña los vasos sanguíneos pequeños en los pies y las manos y pueden causar adormecimiento, ardor, picazón y otro tipo de sensaciones en las manos y en los pies. Eso se llama la neuropatía. Me pregunto si dejo de fumar, si te da riesgo de dejar de fumar, disminuyes tu riesgo de desarrollar la enfermedad aterosclerótica, enfermedad de las arterias, pero si llevas muchos años fumando, es posible que ya tengas la enfermedad. Esto es como una bola de nieve, si ya la enfermedad comenzó, pues puede que siga empeorando a pesar de que tú hayas dejado de fumar. Entonces, vamos a ver si se me queda algo en el bosquejito que tengo. Vamos ahora a pasar a otra patología, ¿verdad?, que es bien común, que es la enfermedad de las arterias de las carótidas. Las carótidas son las arterias que están en el cuello y son las arterias que dan flujo sanguíneo al cerebro, ¿verdad? Y es una enfermedad, la aterosclerosis, ¿verdad?, que igual que la de las arterias de las piernas, es grasa y calcio. La arteria del cuello se endurece. Y el problema con este tipo de patología de enfermedad es que si no se trata adecuadamente o no se diagnostica adecuadamente, te puede causar un derrame cerebral. El derrame cerebral sabemos que puede causar parálisis del movimiento de las piernas o brazos, puede dejar al paciente completamente incapacitado en una cama sin reconocer a sus familiares. Es una enfermedad bien devastadora cuando el paciente tiene un derrame cerebral. La enfermedad de carotidia se diagnostica alrededor de un 3% de los pacientes de más de 65 años. En Puerto Rico no tenemos data sobre cuál es la incidencia, pero les puedo decir que es bastante común por los factores de riesgo, que son exactamente los mismos factores de riesgo de la enfermedad de las arterias de las piernas. Diabetes, presión alta, obesidad, fumar. Tiene un ser hombre más de 65 años. El colesterol alto, entre otras. Son uno de los factores de riesgo. Las recomendaciones para prevenir este tipo de enfermedad, pues, llevar un estilo de vida activo, hacer ejercicio 30 minutos 3 veces a la semana, dejar de fumar si estás fumando, tomarte tus medicamentos como el médico te lo ordena, mantener tu nivel de glucosa si eres diabético bajo control, igual tus diséridos y colesterol, bajar de peso si eres obeso, entre otras cosas. Entonces, tengo unas preguntitas aquí. ¿Qué cuidados recomienda pacientes que son operados para bypass? Mira, lo más importante con pacientes de bypass en las piernas, ¿verdad? Es que sigan con su médico primario, con su médico primario y su médico vascular. El cirujano que lo operó, que no pierdan sus citas de seguimiento. A estos bypasses hay que darle seguimiento, ¿verdad? Porque todo esto tiene una fecha de caducidad. A veces los bypasses duran 3, 5, 10 años, ¿verdad? Y hay que estar al tanto de qué está sucediendo con este bypass para evitar que el paciente termine teniendo complicaciones. Entonces, tengo enfermedad de las párvulas cardíacas también, o sea que la calcificación de las arterias también predispone. Es decir, la calcificación de las arterias de las piernas sí te predispone a tener enfermedad de las arterias del corazón y viceversa, tener enfermedad de las arterias del corazón te predispone a tener enfermedad de las arterias del resto del cuerpo. ¿Ok? Voy a seguir con lo de las arterias y continúo con las preguntas ahora de las arterias del cuello. Si tienen factores de riesgo, más de 50 años, dos factores de riesgo o más, o más de 65 años, las guías del American Heart sí recomiendan, y de los cirujanos vasculares, recomiendan hacer una prueba de seguimiento. ¿Por qué? Porque se sabe que la mayoría de estos derrames cerebrales son prevenibles. Entonces, alrededor del 30% de los derrames cerebrales son relacionados a las arterias del cuello y la mayoría de estos derrames asociados a las arterias del cuello son prevenibles si se diagnostican y se tratan adecuadamente. Y esta es la importancia de las pruebas de cernimiento, las pruebas que hacen un diagnóstico temprano. ¿Cuál es la prueba de cernimiento para enfermedad de las carótidas? Un ultrasonido. Un ultrasonido es una maquinita, ¿verdad?, que no es invasiva, que se pega a la arteria del cuello y la puedes ver por dentro. Con esta maquinita tú vas a medir la estrechez. El tratamiento depende de si el paciente tiene síntomas o no. Si el paciente tuvo algún derrame cerebral o un derrame cerebral isquémico temporero y tiene más de 50% de estrechez, se recomienda una cirugía. Si el paciente no tiene síntomas y tiene más de 70% de estrechez, también se recomienda una cirugía. Los pacientes que no tienen síntomas, ¿por qué se les recomienda cirugía si tienen mucha estrechez? Porque se sabe que esta enfermedad puede causarte un derrame. Alrededor de un 15% de los pacientes que tienen más de 70% de estrechez, terminan desarrollando un derrame en los próximos dos años. Por eso se hace una cirugía para evitar el derrame y que el paciente termine incapacitado. Los pacientes que tienen enfermedad de las arterias del cuello, de las carótidas, y no tienen indicación para cirugía, pero todavía tienen enfermedad, o sea que es menos de 50%, se recomienda un medicamento para el colesterol, aspirina o antiplanquetario para disminuir el riesgo de que esto siga empeorando o que tenga un derrame en el futuro. Sobre esta la importancia de las pruebas de cedimiento, pregúntela a su médico primario, si usted piensa, que tiene factores de riesgo como los que yo les he mencionado. ¿Está bien? Voy a ver algunas de las preguntas. Esta enfermedad se está viendo en pacientes más jóvenes. Pues mira, el paciente más joven, el más joven que yo he tenido para la enfermedad de las arterias de las carótidas, ronda en los 50, verdad que ya haya tenido que operar, ronda en alrededor de los 50 y pico de largo, largo de años, y usualmente son pacientes con múltiples como herviridad diabético, presión alta, fario renal, obeso, todo esto se acomoda, todo esto de los factores de riesgo se acumula y mientras más factores de riesgo, pues más es rico que el paciente tenga este tipo de enfermedad y se complique debido a esto. ¿Los anticoagulantes son parte del tratamiento? Me preguntan. Pues mira, para el tratamiento de las arterias de carótidas lo que se recomienda son antiplaquetarios, que son distintos, los anticoagulantes es otro tipo de medicamento. Los anticoagulantes más comunes son cumadina, sareto y eliquis, ¿verdad? Y los antiplaquetarios, que son distintos, los más comunes son plavis y aspirina. En cuanto a los anticoagulantes, se recomienda para un tipo de pacientes con enfermedad de las arterias de las piernas. Para las arterias del cuello usualmente no usamos anticoagulantes. Entonces, vamos a chequear aquí a ver que no se me quede nada de las arterias del cuello. Los tratamientos, ok, los tratamientos. Digamos que el paciente tiene enfermedad, no es mayor, el tratamiento es médico, aspirina o estatina, medicamento para el colesterol. Pacientes que tienen enfermedad severa o han tenido síntomas, pues hay diferentes tipos de cirugía. La primera cirugía que es la más estudiada es una endaltelectomía de carótida. Es una cirugía abierta, hay que hacer una incisión, hay que dormir al paciente y se busca la arteria y se limpia, se saca toda la grasa que te podría causar un desrame cerebral. Esa es la cirugía más común, es la cirugía más estudiada, tiene unas ventajas y unas desventajas comparadas con las otras. Las otras opciones son poner una mallita a través de la ingle, desde la ingle se llega hasta la arteria del cuello y se pone una mallita. Esta cirugía se conserva para pacientes de alto riesgo y bien seleccionado. La última cirugía que es la tercera opción, que es la más nueva, la más moderna y es una cirugía que se ofrece en el Centro Médico de San Lucas y así es el único cirugano en Latinoamérica que lo ofrece es lo que se llama TICAR, que es una mallita que se pone a través del cuello, ¿verdad? O sea, es una incisión pequeña en el área del cuello y se pone la mallita. Lo importante de esta tecnología es que causa un flujo que en vez de ir al cerebro va hacia abajo y cualquier placa que se pueda, cualquier enfermedad que se pueda desprender durante la cirugía e irse al cerebro y causar un desrame, pues no va el cerebro, va hacia abajo, hacia la tecnología no hacia la maquinita. Y el riesgo de desarrollar un desrame durante la cirugía que usualmente ronda en 2.5 a 3%, es menos de 1% en esta tecnología, es lo último en la avenida, como decimos, y me parece que va a ser el futuro de la enfermedad de la arteria del cuello. Y esto lo ofrecemos en el Hospital San Lucas y en Caribe Mascular Center, ¿verdad? en caso de ser necesario. Entonces, vamos a ver si nos queda algo. Vamos a pasar a la tercera patología, ¿verdad? Que la última patología es, de que hablo hoy, es la aneurisma de aorta abdominal. ¿Qué es esto? La aneurisma de aorta abdominal, la aneurisma es un agrandamiento del vaso sanguíneo, de la aorta, del vaso principal del cuerpo. Puede pasar en otras arterias. ¿Y cuál es el problema con esto? Que esta arteria puede agrandarse tanto, disculpeme, que puede romperse y si se rompe, pues el paciente puede morir desangrado. La mayoría de los pacientes mueren desangrados. Ok. Tiene una prevalencia de alrededor de un 3% en pacientes mayores de 65 años, hombres, que alguna vez han fumado en su vida, más de 100 cigarrillos. Y ahí es que vienen las pruebas de cernimiento, ¿verdad? Las pruebas de diagnóstico temprano. Toda persona masculino con más de 65 años de edad que haya fumado alguna vez en su vida, se le debería hacer una prueba de cernimiento para aneurisma de la verdad abdominal. ¿Ok? La prueba de cernimiento es un ultrasonido que es bastante sencillo, dura 15 minutos y solamente hay que hacerlo una vez en tu vida si tienes estos factores de riesgo. los factores de riesgo también que te predisponen a enfermedad de aneurisma pues son los mismos que he mencionado anteriormente y cómo se puede prevenir prácticamente igual ejercicio, no fumar, mantener tu enfermedad bajo control. Tengo una preguntita aquí. Tengo un familiar de 42 años con insuficiencia venosa moderada en los pies. Una pregunta que escuché que para ellos se le provee unas medias en qué consiste. Gracias por todo. Muchas gracias a usted por la pregunta. La insuficiencia venosa es algo que nosotros vemos en la clínica a menudo. Es un tema que vamos a estar tocando en las cápsulas de medicina y salud pública por la doctora Vélez que es nuestra especialista en Caribbean Baskerville Center. Las medias de compresión es el tratamiento principal. ¿Ok? Las venas cuando el tiempo fallan, ¿verdad? Y la función de la mena es devolver la sangre al corazón y si no lleva a cabo esta función adecuadamente pues las piernas se pueden hinchar el paciente le pesa le duelen las piernas la siente cansada le pueden salir hasta búlcera y el tratamiento principal es con estas medias y estas medias se las debería poner todos los días por la mañana y quitárselas por la tarde pero hay que asegurarse que la media que está usando es la adecuada para el paciente hay muchas medias muchos tamaños y presiones o sea que tiene que hacer una media recetada esta presión lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo disminuir el hinchazón y mejorar los síntomas o sea es bien importante que se las ponga y prácticamente la función principal es que aumenta el flujo sanguíneo por la presión que causa entonces voy a seguir con lo de las aneurismas las aneurismas ¿verdad? cuando se hace el diagnóstico digamos que de un paciente de 70 años fumador toda la vida oscurido se hizo el ultrasonido y tiene una aneurisma bastante grande hay que operarla porque se puede romper y si se rompe el paciente puede fallecer hay diferentes tipos de tecnologías que se pueden utilizar una de ellas es lo que se llama un IVAR un IVAR es una malla bien grande que se pone por dentro de la aorta de los sanguíneos para evitar que esta aneurisma se rompa esta esta tipo de cirugía yo me la puedo hacer sin ningún tipo de incisión a través de la ingre que parece ser una cirugía bien compleja pero la podemos hacer a través de la ingre sin ningún tipo de incisión el paciente se puede ir al otro día y las complicaciones son bien bajas para poderlo hacer de esta manera ¿verdad? mínimo invasivo el paciente debe tener unas características anatómicas por lo cual se le hace un KALSCA la otra manera de hacerla que es la manera que se reserva para pacientes que no cualifican para la manera mínimo invasiva pues es la manera abierta en la cual hay que hacer una incisión bastante grande en la barriga y entonces hay que reemplazar el vaso sanguíneo completo con una próstesis sintética en forma de vaso sanguíneo con un tubito de plástico que hay que ponerlo de manera abierta es una cirugía un poco compleja dura 3 a 4 horas y los pacientes están usualmente admitidos una semana y las complicaciones pues son un poco más altas las dos opciones las ofrecemos aquí en el Centro Médico San Lucas y tenemos todo tipo de tecnologías para este tipo de manejo y cualquier tipo de manejo como los que les hemos mencionado tenemos una sala de unidad nueva es una sala específicamente para este tipo de procedimientos no la tiene nadie en Latinoamérica o sea que tenemos lo último en la avenida para disminuir las complicaciones la radiación al paciente y al médico y el uso de tinte que pueda afectar los riñones si usted tiene cualquier tipo de estas tres enfermedades puede llamar a Carina Vascular Center el número es el 651 1429 651 1429 yo soy el doctor Rafael Santini para mi ha sido un placer ser parte de este tipo de cápsula por la revista de medicina de salud pública si me cae una preguntita a las personas que me están viendo escríbanos por aquí si no me escriben escriben al video en la parte de abajo yo voy a estar cuando acabemos la sesión live yo voy a estar viendo los mensajes que ponen los que están viendo el video y se las estaré contestando personalmente muchas gracias a todos a los que están